A partir de este momento, todo marcha sobre ruedas, los motores están encendidos. Arrancamos. Esta es la actualidad del mundo automotriz. Auto estéreo. Auto estéreo. Con Sergio Oliveira. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto estéreo, un placer como siempre estar con ustedes y pasarles los teléfonos con los que pueden comunicarse con nosotros en cabina 3122-4200, 3122-4266, twitter arroba zona 3 noticias, página web www.zona3.mx, mi twitter personal arroba Sergio Oliveira M y mi página de Facebook. Sergio Oliveira. Mira, recibí hace unos días un auto que tenía muchas ganas de manejar desde hace tiempo. Estoy hablando del Mercedes Benz C63 AMG. Yo me recuerdo hace ya varios años, hace ya más de 10 años, la primera vez que conduje un vehículo firmado por AMG. Y antes de seguir con ese vehículo, quiero aclarar para el que no sabe precisamente lo que estoy hablando. AMG es la firma que modifica vehículos Mercedes Benz, que está dentro de Mercedes Benz. Ya es parte de Mercedes Benz, no lo era. Era una marca independiente, al igual que por ejemplo Brabus. Y empezó a modificar Mercedes Benz más que otros coches hasta que la marca decidió anexarla a la casa. Y ahora los AMG ya son productos, digamos, 100% oficiales de Mercedes Benz. Regreso al primer coche que manejé de la marca. Era un C36 AMG. Lo traje de Toluca a Guadalajara y fue uno de esos viajes más divertidos que puede tener en un coche en ese trayecto. Era un carrazo, un auto que tenía la ligereza del C. Y me refiero a ligereza comparado a vehículos dentro de la misma Mercedes Benz como el E o el S. Mercedes Benz, pero es un vehículo con más aplomo, peso y fortaleza, rigidez estructural, etc. Que la gran mayoría de sus rivales. El verdadero y durante mucho tiempo único rival del Mercedes Benz en esa categoría es el BMW Series 3. Que incluso lo rebasa en algunos aspectos, de los que ya hablaré en un ratito más. Entonces, traje ese C36 AMG de México para acá, como les decía. Y agradecí el hecho de que el auto tuviera un limitador de velocidad a 260, no a 250 como es normal en esos autos. A lo mejor eran 260 de velocímetro equivalentes a 250 reales. No lo sé, pero el velocímetro marcaba 260 y me acuerdo muy bien por ese detalle. La gran mayoría de los autos alemanes, con la excepción de los Porsche, están con su velocidad máxima limitada a los 250 kilómetros por hora. Entonces, me la pasé muy bien con ese coche. Y era un coche que tenía más fuerza que refinamiento. Era un auto más brutal que preciso. Esa característica se mantiene, por lo menos en mi opinión, en el nuevo C63 AMG. Y también me llama la atención el hecho de que aquel era 36 y ahora tenemos invertido. Es 63, es decir, son los mismos números. En la época también era 36 porque era un motor V6 de 3.6 litros. Ahora es 63 porque es un motor V8 de 6.2. Mercedes ahí optimistamente lleva el número hasta 6.3 porque suena más que 6.2. Y me parece una tristeza, un comentario de paso, me parece una tristeza que tanto BMW como Mercedes Benz hayan perdido esa relación entre los números de sus autos y el desplazamiento de los motores. Entonces, hubo una época cuando tú sabías, cuando escuchabas, es un BMW 325, tú sabías que era un BMW con un motor probablemente de 6 cilindros en línea con un desplazamiento de 2.5 litros. O era un BMW 328, ese tenía un desplazamiento de 2.8 litros. Ahora ya no, ahora el 328 tiene el mismo desplazamiento de 2 litros que el 320. Y la única diferencia es que el 320 tiene 184 caballos de fuerza y el 328 tiene 240. Pero prácticamente son, bueno, son prácticamente el mismo motor tratado de otra manera para tener más velocidad. Pero volviendo al C63, yo les decía que era un coche brutal y lo es. Se lo es desde que lo prendes, lo prendes con un botónzote enorme en el tablero a un lado de la dirección, no tienes que insertar la llave. Es un botón de aluminio, de aluminio de verdad, no es plástico imitando aluminio. Y es grande, más grande que la mayoría de los botones y no está así como adentro del tablero con la mayoría de los coches. No, se sobresale, o sea, es grita en tu cara aguas con lo que vas a hacer porque vas a despertar una bestia y realmente lo haces. Bajo el cofre que tiene sus modificaciones estéticas para que se perciba también desde afuera, que no es un clase C cualquiera. Está ese motor V8 de 6.2 litros con 507 caballos de fuerza. Ese motor manda a los cuatro tubos de escape que salen en la parte trasera del auto, obviamente. Un sonido divino, un sonido que es una melodía para los dioses, para los amantes de los autos. Y escucho eso y casi me da una puntita de tristeza por el hecho de que los V8 son cada vez menos. Y espero que siempre haya por lo menos ahí un lugarcito para eso. No hay motor que suene como un V8. Un V12 suena magnífico, un W16 como el del Verón suena divino. Pero no suena como un V8. Y ese es un V8 que en particular tiene un sonido muy padre, muy agradable, fuerte, ronco. Te transmite potencia. Es como una cachetada en la cara de los demás coches. Como decir, quítense porque yo soy más rápido que tú y voy a pasar. Y eso probablemente sea cierto en la gran mayoría de los casos. El C63 es un coche que tiene una aceleración verdaderamente brutal. Donde aquí en la altitud de Guadalajara logró de 0 a 100 en 5.2 segundos. Y frenó de 100 a 0 en 36 metros. O sea, son números apabullantes. Son números que muestran una fortaleza magnífica. Ahora, es un coche que también, pese a todo eso, pese a que es un sedán que tiene una cajuela y tiene un asiento trasero. No es del más amplio, pero ahí está. Es un coche que es capaz de... Es un familiar. Y pese a eso, vas a las curvas y entras como si fuera un super deportivo. Sí, entiendo que puede hacer más sentido para algunos que el C63 AMG esté en una carrocería Coupé de dos puertas. Pero, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no poder cargar a los amigos, incluso algo de equipaje con toda la diversión que quieras? Hay gente que disfruta estar en un coche fuerte, pesado, rápido, en el asiento trasero. Hay gente que no se marea. Yo sí me mareo si voy en el asiento trasero, pero hay gente que no. Y el C es un coche también muy capaz en las curvas. Sin embargo, su territorio favorito realmente son las rectas. De alguna manera, pudiéramos decir que es un muscle car alemán. Vamos a un corte y de regreso sigo platicando sobre ese auto para darle un poquito más de detalles. A ver si alcanzo a hablar del X5 todavía, pero parece que ya no. Vamos a un corte. 3122-4200, 3122-4266. Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Página web, www.zonatres.mx. Mi Twitter personal, arroba Sergio Oliveira M. Mi página de Facebook, Sergio Oliveira. Ahorita regresamos.